En la última reunión que tuvimos en Carvaco con el Ministro del Área, en la Provincia de Buenos Aires, con Rodríguez, lo que hemos tratado es que le hemos planteado esta situación, hemos tratado de ver qué forma se puede articular con provincia para que los fondos, por lo menos que manda provincia, tengan algún punto de inflexión, algún seguimiento, y específicamente le pedimos ayuda también a la provincia que nos ayude con los intendentes para poder monigerar esto. Son todas voluntades políticas, no hay ninguna situación de que va una bajada de línea directa de poder llegar a afectar estos números. Cada uno de los intendentes sabemos que los municipios tienen las libertades, tienen su forma de trabajar, y muchos no lo ven y lamentablemente no ven al sector productivo y específicamente al camino como las arterias y las venas de nuestra producción. La mirada que tienen sobre la tasa de la red vial es una mirada simplemente de una carga fiscal, de un impuesto más para poder engrosarla. Nosotros decimos que va al tacho de rentas generales y con lo que se paga tasa vial muchas veces se pagan engrosar gastos que nada tiene que ver con el mantenimiento de la red vial. Y también vemos con preocupación que cada vez más, y lo hemos dicho y lo hemos denunciado, y no lo vamos a callar, y es preocupante el aumento de sobretasas dentro de la misma boleta de la tasa vial, como por ejemplo una tasa de salud, tasa de educación, tasa de distintos proyectos que tiene cada uno del intendente, están poniendo una sobretasa a la red vial que en muchos casos también supera la misma tasa en sí. Entonces en este sentido vemos que los consejos deliberantes ante la necesidad y ante la avidez de fondos están siendo muy creativos con este tema y realmente me parece que hay que ponerle un freno.